Bueno ya estás en este video y pues aquí vamos a comenzar con el unboxing, es bien sencillo aquí tengo la caja, en la caja pues la podemos ver es rectangular tiene la insignia de Samsung enfrente, tiene algunas calajamonías que ya abrí y pues comenzamos listo, ya lo destapamos, eso es un unboxing y aquí tenemos el celular Samsung Galaxy S6 y pues adiós, espero que les haya gustado vale suficiente de un unboxing